esa galletita negra marica si usted va a estar haciendo huevadas de esas marica pongale valor a la cuca pónale valor no estoy perdiendo ganando es que privado un café mera india un yate por mi coca voy a poner va a poner que en el anuncio un yate por mi coca no me guste usted cuando se pone cuando usted con mujer sabe lo que vale ya no lo de nero ni ni estas cosas si usted cuando la mujer sabe lo que vale no lo dinero ya es exactamente concretamente marica usted tiene el cielo ganado con eso le digo todo usted ninguna persona viene a pasar por encima suyo y a querer decirle lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer no se marcha en abundancia marcha en amor marcha en muchas cosas cuando sabes lo que vale es como mujer pero esta hija es que amor propio ganas de una que es que un privado nunca web punto hace muchos se me nota se me va a veces lo que estoy diciendo espero que tenga que haber llevado de media hora un perrito la pareja o yo así si un perrito un casi un campo por 20 a veces para que no lo ve nunca por 20 minutos que me cuentas tío por favor hola dais que me cuentas un apocalipsis no se imaginan nunca por 20 minutos nunca te lo ve nunca te lo ve no 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 que me quiero un casito un casito amor un lado el fotetarito en la que ustedes son muchas rojas yo tampoco hola bandito hoy que hizo porque se quedó callado a gato a tu salvaje de un caso de un k de casio aunque yo creo que hola rostar no un cátedro un cátedro batido la verdadera chica que hacemos a con nuestras tristes vidas y el pide yo baby 2 1 kiss me triste ni para mirar al cielo como un cais venga delicios 1 kiss me 1 kiss me baby come on guys mas raro corda mas raro come on guys ay dios ay dios que haremos con este hijo puta mora de mierda expulsa el bloque este puso el otro día mi foto y ni sé quién es no kiss me qué hice este no me ve si me matas soy de santa lena no no soy de santa lena como se llama madrid si madrid como se llama rampes dejar vueltas puedes dedíquese al juicio hola moja me hola héctor pega pues manda el regalo de cortos que el tiempo cuenta mi cara de itagüe por ahí como estás bien y tú oiga la desgracia esta se durmió que va a dar mensaje oi muy ma por qué t esta noche es mina oiga y se durmió es cara de sabaneta tengo cara de todo menos de donde soy no hoy como por tengo no más después tienes esposa no pasa nada así que así te queremos tiene cara de montañera o el gana este montañeros de mi hijo que no salió de su pueblo salud salud el que no está dañeros temió con la salida de su guardia qué hacemos con tantas cosas mia un gatito cotito blanca este qué andas con esa cuenta cuántas cuentas me trae cuentas como como suspiros en málaga yo no veo en málaga no me trae buscan lo que dicen austin y mezclar barrilete tengo jara que luego meter un palo en el culo quita poner a cagarte para dentro te gusta la idea te gusta la idea te gusta la idea no sé no sé qué chismosos y esto por qué manda me inste que por allá juegan a esta mandarle al plan del suyo no sé ahora estoy que me duermo se me animo si era mi vida y pedrito